pernil harder y magdalena gris son muy caliente arrancamos qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a este nuevo vídeo de madridismo al día donde vamos a actualizar desde este canal lo referente a magdalena erickson y pernil harde las dos futbolistas actualmente del chelsea que han estado en boca vía redes sociales y en distintos canales con correspondencia directa habla posible a la posibilidad de que pudieran fichar la próxima temporada y jugar en el en el real madrid lo primero antes de ir con toda la información al pormenor información que tiene el canal hay que poner todo en contexto decir que es verdad que anteriormente hay otras personas que han ido digamos manejando una información que va en esta línea una información en la cual pues estas personas han manifestado que efectivamente el real madrid estarían en la posición para hacerse con los servicios de pernil harder y magdalena erickson nosotros en ese sentido nunca hemos negado ningún tipo de información en ese aspecto lo que siempre hemos dejado claro desde este canal y quiero puntualizar lo es que nunca jamás en unas cifras iguales o parecidas cercanas a las actuales a nivel de nóminas el madrid no iba a entrar en esa puja es decir el real madrid puede pujar con por ejemplo lo que ha sonado en las últimas semanas con el bayern de múnich porque el bayern es un equipo que tiene una escala salarial con semejanzas a la del real madrid de acuerdo entonces en este sentido sí que hay paralelismo salariales puede encajar de acuerdo pero lo que estaba claro y siempre en este sentido sin decir que tuviera información lo que a mí siempre me decían claramente es que el real madrid no iba a pelear porque tuvieran unos salarios similares a los del chelsea ni iban a trabajar en unas cifras súper altas y hacer un esfuerzo megalómano para que pudieran encajar salarialmente sino que ellas son las que tendrían que encajarse en el real madrid ya tendrían que hacer el esfuerzo económico para jugar en el real madrid la próxima temporada pues bien a día de hoy podemos deciros que tenemos bastantes opciones que harder y erickson juegan en el real madrid la próxima temporada este cierre de ambas jugadoras está supeditado a la cifra que concreta de manera más detallada magdalena erickson en el caso de pernil harder está todo muchísimo más claro y es mucho más sencillo no quiere decir esto que no vaya a venir erickson no vaya a venir harder porque esto es un pack con lo cual el real madrid en los packs no ha querido moverse mucho pero en este caso está haciendo más una excepción que otra cosa de hecho pues al final digamos que lo que hay que buscar es un entendimiento entre todas las partes pero como digo si se baja magdalena erickson concretamente si se baja totalmente a lo que el real madrid quiere es el favorito número uno de ambas todo esto ha pasado hace unas semanas es decir a mí me comentan que efectivamente ha pasado hace una semana por lo tanto gente o sea esto no es una información exclusiva ni nada por el estilo como en otros casos hemos dado en el canal esta es una información que confirma verifica informaciones de otras personas que antes que nosotros han informado al respecto pero entender que yo como persona que tiene info real madrid femenino no podía atestar una información que yo ni siquiera tenía a título privado testada de acuerdo cuando me preguntaba es yo simplemente os daba lo poquito que tenía por aquel entonces ahora ya lo tengo todo mucho más avanzado y por suerte para el real madrid mucho más claro ahora mismo el real madrid es el favorito número uno de magdalena erickson y perlín harder para que ambas vengan pero la clave es que magdalena digamos acerque todavía un poquito más a lo que pide el real madrid diversas conversaciones clave con el agente de ambas que es claus granlum es el mismo agente de ambas futbolistas vamos a ver por lo tanto como termina la historia vale pero la preferencia como decimos es el blanco real madrid lo que se sabe esto es así tal cual tal cual tal cual así que está todo muy calentito como hemos dicho la intro para que magda erickson y perlín harder se convierta en jugadores del real madrid a nivel deportivo me parece una muy buena noticia sobre todo lo de perlín harder particularmente me parece una jugadora superior si está bien si tiene su conducción su capacidad de romper líneas de jugar al espacio de poder hacer daño en transición es una jugadora que nos puede dar mucho es una delantera segundo delantera que se mueve mucho bien entiende muy bien el juego tiene gol tiene tiene experiencia tiene velocidad potencia en dinamarca la hemos visto en el bolsburgo en su prime en el chelsea tenía un poco de todo lesión mediante que es otro aspecto a tener en cuenta pero en el real madrid entiende que va a estar perfectamente para competir de cara a la próxima temporada y que no es una lesión ni mucho menos que te haga alejarte de tu carrera deportiva simplemente digamos que es un tropiezo en el camino entiende el club por lo tanto que perlín harder va a estar a nivel real madrid de cara a la próxima temporada mismo caso magdalena erickson es verdad que magdalena erickson no tiene el brillo yo creo mediático a nivel de calidad porque no la tiene pero sí que es una defensa contrastada internacional por suecia importantísima una auténtica líder dentro del vestuario de suecia esto de hace tiempo a mí me lo comentaron ya hace bastante tiempo y es una jugadora que puede jugar en defensa de tres defensa de dos central puede ayudar incluso en un momento dan el lateral izquierdo aunque no es su posición preferente para mí claramente es una central ambas están con 29 30 años creo que es la edad perfecta para dar el paso al real madrid para que estén dos o tres años a máximos niveles y poder competir en el conjunto blanco me parece una línea de mejora de hecho siempre os he dicho que necesitamos una cuarta central porque claudia no va a continuar la próxima temporada e iván a mí no me termina de convencer por lo tanto magdalena erickson obviamente con katlen souzer rocío gálvez me parece que mejoramos las prestaciones de la zaga y esto de perlín harder veremos qué significa con respecto al ataque porque hay cosas por concretarse todavía no hay respuesta formal en lo de esther gonzález o al menos yo no la tengo no digo hablo de lo que yo tengo de lo que yo tengo no quiere decir que se haya dado lo que yo es que no tengo una respuesta ahora mismo informativa al respecto del tema de esther y su continuidad de cada próxima temporada siempre os dije que el madrid le había dado opción de continuar dentro de la escala salarial actual un año más tal cual ahí ella luego decide y luego el tema de naikari que es una opción abierta que se contempla no se descarta una salida en verano no se descarta no quiere decir que vaya a salir vale pero el club no descartan que pudiera salir vale importante estos matices porque luego la gente tiende a retorcer en algunos casos las palabras vale entonces vamos a ver con todo esto qué es lo que pasa pero podría ser esa delantera pero el jardín al final que se concrete para el real madrid y tener a harder veremos y esther más feller linda atenea todo lo que hay en ataque que no sería poco la verdad es que si harder está bien es un muy buen fichaje es verdad que mi preferencia es romy leuter no sé cómo quedaría el asunto leuter me entiendo que se complicaría lo mejor no lo sé interpreto no es información esto es opinión así que nada chicos eso lo que os tengo que contar al respecto de magda ericsson y de pernil harder operación caliente real madrid candidato número uno favorito para hacerse con los servicios clave magdalena ericsson que hay que concretar un poquito más lo de harder muchísimo más avanzado o mucho más avanzado de ericsson no significa que esté mal simplemente hay que asentarlo todo a nivel contractual salarial detalles importantes vale la parte económica pero bueno ya hay líneas de esfuerzo vale entre lo que es el propio agente el señor granlum claus granlum y el propio real madrid donde ha habido conversaciones semanas atrás al respecto vale así que nada chicos esto es lo que os tengo que comentar al respecto no es ninguna información nuestra o sea si es una información nuestra pero no exclusiva ni nada por el estilo que hay gente que es verdad que vía twitter ya está informando a ese respecto y oye fenomenal estupendo pero yo no podía comprar esa información porque no me pertenecía y porque yo tampoco tenía confirmaciones al respecto a mí no me confirmaban en el momento que me confirman yo ya os puedo traer más cositas puedo hablar del tema de la gente os puedo comentar el tema de ericsson tal bueno pues esto es lo que tenemos al respecto de estas dos jugadoras me gustaría vuestro comentario al respecto vuestra opinión de acuerdo que os parece que el real madrid esté en una tan buena situación y posición para hacerse con dos jugadoras que al fin y al cabo tienen muchas camisetas gastadas al nivel internacional futbolístico los jugadores que creo que nos pueden venir bien siempre y cuando estén en buenas condiciones que particularmente no hay por qué dudar de que vayan a estar mal oye pensemos lo normal es que son jugadoras que nos vayan a aportar vale así que nada chicos dejadme vuestro comentario opinión nos vemos en el próximo vídeo chao chau